Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alory. Y yo soy Iñaki. Y el día de hoy nos van a acompañar a un recorrido muy interesante por el modelo de casa ecológica urbana que ha desarrollado el INP. Quédate con nosotros, esto es... ¡En Papa TV! Seguramente han escuchado el término casa inteligente o autosustentable. Y no, no estamos hablando de una nueva casa futurista, pues ahora es una realidad. Gracias al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, hoy contamos con dos prototipos de casas ecológicas. Uno de casa urbana y otro de casa rural. El día de hoy conoceremos la casa urbana. Acompáñenos a conocerla. Como una vivienda normal, la casa ecológica urbana del INPTA cuenta con recámaras, baño, comedor, sala y cocina. Este modelo de casa ecológica urbana cuenta con lo siguiente. Un sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia. El agua se capta en la azotea y se filtra hacia dos cisternas especiales. Además tiene un calentador solar que calienta el agua de regaderas y lavabos. Tiene un sistema fotovoltaico que invierte corriente alterna a directa, con un medidor de voltaje y un banco para almacenar energía. Cuenta con un sistema de bombeo que capta la energía solar y conduce agua por tuberías con llave de raíz. Mi parte favorita es la azotea verde, que sirve para captar agua de lluvia y disminuye la temperatura de la casa. Además se ve muy linda. Y por último hay un lavadero ecológico diseñado para tratar las aguas grises y así reutilizarlas para regar plantas ornamentales. Wow, la casa ecológica del INPTA tiene de todo. ¿Te lo imaginas? Convertir tu hogar en un lugar 100% ecológico ya es posible. Además, no es tan difícil como me lo hubiera imaginado. Claro que no, ahora todos podemos ser un poquito más verdes en nuestros hogares. Definitivamente quiero saber más del tema y ver qué alternativas puedo aplicar en mi casa. Si tú también estás interesado, checa los links que estarán en la cajita de descripción. No olvides suscribirte y comentanos abajo qué harías tú para volver tu hogar un lugar más ecológico. No olvides que en la siguiente emisión te mostraremos cómo es la casa ecológica rural. Yo soy Alori. Y yo soy Iñaki. Y esto fue... Empapa TV. Yo soy Iñaki. 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 Gracias por ver el video